hola amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país bienvenidos a un estreno más en el canal de shalom vladimir el día de hoy nos encontramos aquí en la deportiva acabamos de ingresar por la puerta número 6 que es esa que se ve al fondo y bueno pues les queríamos comentar la información respecto al evento de fórmula 1 que también les vamos a mostrar aquí las gradas que esta es la primera grada y la segunda grada que es la que se encuentra de aquel lado bien lo primero que ustedes ven al entrar es esta especie como de parkour tiene muchas pruebas para profesionales en donde bueno pues prueban sus habilidades en el parkour bueno son de tres pisos son los tres pisos cada son tres niveles con varias pruebas cada uno el primero podemos ver que tienen que pasar primero por un tronco luego mantienen el equilibrio al pasar por un puente colgante luego pasan por otro puente colgante pero un poco más pequeños esta vez las tablas y luego pasan por otro puente colgante pero ahora están divididas las tablas entonces es más difícil pasar esa prueba la siguiente parte es también un puente colgante siguiente el siguiente nivel es una un puente colgante luego también tienen que pasar por bueno por unas cuerdas tienen que hacer brazo en este caso como tarzán tiene que irse columpiando como si fueran lianas y como si fueran lianas después pasan por otro puente colgante llegan otra vez para hacer bueno para columpiarse por las cuerdas y sentarse en las partes que bueno señala las arriba las sí mi papá ahorita está enfocando sí en esas ahí sí es donde se tienen que sentar y por último el último nivel el tercer nivel es también tienen que irse colgando tienen que pasar para ahorcarnos sí como son como como cuerdas de horcado pero bueno no vamos a contarles de este parkour sino también les vamos a mostrar lo que se va a realizar aquí pero también les queremos comentar sobre estas máquinas que ahorita vamos a irnos acercando les vamos a comentar acerca de su historia porque estas son unas tra que son unas troqueladoras las troqueladoras estas troqueladoras bueno les queremos comentar que desde en el año de bueno cuando está ocurriendo las el segundo pleito mundial el segundo pleito mundial en esos tiempos se crearon estas troqueladoras para crear el armamento ajá pero también antes de esto les queremos comentar de que en el año de 1911 hubo una empresa llamada basconia que fue fundada aquí en el año 1911 que se encuentra en las caposalco aquí en la ciudad de México y bueno esta empresa basconia al final cuando terminó el segundo pleito mundial del conflicto en el año de 1949 se le quitó el uso de hacer armamento a estas troqueladoras y se le dio el uso de crear sartenes para esta empresa llamada basconia sartenes hoy expreses o bueno no sé si ustedes tienen algún alguna olla express o algún sartén de esta empresa basconia o también cacerolas estos subían y bajaban esta parte que estoy enfocando subía y bajaba para aplastar aquí este disco que está puesto aquí ya se usó como una obra de arte se podrían decir como obra de arte pero realmente tenían engranes esto se movía bajo cuerdas se movía bajo cuerdas y hacía girar esta enorme rueda en donde subían los pistones los pistones eran movidos por estos engranes en donde lo que hacían era aplastar aquí ahí arriba se atornillaban lo que eran los los engranes y bajaban estos se movían con cuerdas pero había unos que se movían con electricidad son diferentes las las máquinas que trajeron de chicago illinois varias de ellas este pues ahora ya solamente son como como ya también la fábrica basconia ya desapareció ahora solamente se utilizan como obras de arte esto es lo que podemos encontrar aquí todas son troqueladoras o sea que subían y bajaban son como las máquinas como los changuitos pues esto es lo que lo que se usó esta este espacio todo este espacio se usó como para que la gente lo vea atrás ven que está también una de la guardia nacional que es un espacio en donde se tomó como una base es una base y miren estas son las máquinas en esta área pues si ustedes ven es un área este para que la gente pueda pues ver ver estas máquinas a mí me llamaron mucho la atención cómo es que algo que fabricó armamento después se dedicó a fabricar alimentos digo este artículos para el hogar sí artículos para el hogar y se utilizó para crear nuestros alimentos y ahora terminaron aquí ocupando todo este espacio bueno también quería decirles que miren ahí está lo que son las gradas 1 todo esto es la grada 1 y allá está la grada 2 que vamos a ir más adelante a mostrarles pero si ustedes ven aquí todo esto son estacionamientos estas son áreas de exhibición para lo que es este armamento pero yo estaba buscando donde podría el niño jugar allá no puede ingresar porque pues porque es un área que ya está reservada para pruebas y allá adelante también hay un este un estadio que se llama el estadio de palillo pero tampoco podría ingresar a jugar porque pues está restringido ya que ahí se va a ocupar para las personas que vienen a pagar que si pueden pagar su su entrada de los pits que va a estar aquí su entrada va a ser de 40 mil pesos bueno estos no son los pits perdón aquí es donde va van a ingresar los que tienen se puede decir el boleto medio aquí adelante este que ven es el estadio palillo en donde que sabes de palillo a ver cuéntanos un poquito bueno pues el estadio de palillo eso en honor a un actor a un cómico mexicano que también él trabajaba en las en las carpas y en los teatros como el teatro blanquita como el teatro frufru de modo que usted es el de todo no señor silencio ya tenía yo antecedentes de sus borlotitos ¿cuáles son sus generales? ¿mis generales? Pancho Villa, Carranza, Zapata y otros contemporáneos le he pedido a usted sus generales ¿esos son? ¿que como le llaman a usted? pues con un silbidito a señas o si me conocen pues por mi nombre eso es lo que quiero saber su patronímico ¿como le pusieron en la pila? empinado señor boca abajo pero es usted doctor y campeón de oratoria de fresnillo señor usted está loco dígame como se llama Andrés, José, Antonio ¿como? ah bueno así si explíquese y nos entendemos me llamo Palillo Delgado Sánchez de la Barquera Dávalos de los Mares y Santamón ¡Basta! es este el estadio Palillo que se alcanza a ver también esta parte es como de estacionamiento entonces si se dan cuenta todo esto pues es estacionamiento esta es la única pequeña área en donde los niños pueden jugar prácticamente todo lo que es la ciudad universitaria se ha convertido como en pues ya no es de los mexicanos esto es lo único se ve tan inmenso, tan grande pero no si se dan cuenta está todo cerrado ojalá este nuestro presidente pudiera tomar cartas aquí en el asunto ya que esto es lo único que que es para que los niños tengan esparcimiento pero hacia allá como les mostramos pues es el estadio no hay ingreso incluso si buscan vamos a acercarnos para que vean que no hay ingreso también esta área pues es estacionamiento los niños pues no pueden jugar aquí entonces inmenso todo esto pero se ha convertido en un gran negocio así es porque también recordemos que todo esto se ha logrado en el año de 2014 miren aquí está aquí se alcanza a ver mejor la grada número uno también podemos ver aquí hasta patrullas de la guardia nacional que como les comentó mi papá hace unos minutos ya se hizo aquí una base de la guardia nacional de hecho la base me voy a subir un poquito aquí a la banqueta para que alcance a leer me voy a pasar para acá dice me imagino que es coordinador RGNL Ciudad de México Iztacalco esa es la primera coordinación también dice ahí sala de guardia entonces sí pues como les estábamos comentando es la sala de guardia y aquí se encuentra el estadio palillo que también ahí hay una placa donde ahorita que nos acercamos se las voy a leer a todos ustedes o bueno desde aquí se las leo dice estadio principal Jesús Martínez Palillo 26 de noviembre de 1983 1983 podemos ver que esto bueno también hay elementos de seguridad creado en 1983 si en el tiempo pues neoliberal el gobierno tiene que tomar pues mucha mucho rescatar muchas áreas porque les digo miren esta es la única área que está para los los jóvenes para los niños es todo bueno gente que es profesional ah ok si si tienen que pagar tienen que pagar la renta del lugar o sea ya no es un área común como como se planeaba según o como nos las vendieron bueno pues vamos a mostrarles más adelante en donde está lo que es el la grada 2 y este y la grada bueno todas las gradas como es acerca de lo que es la fórmula número 1 y también que está atrás de todo esto de la fórmula 1 bueno pues vamos a hacer una pausa ya que nos trasladamos a ese lugar regresamos amigos y antes de irnos queremos comentarles que esta parte es para los perros para los caninos que puedan correr que puedan jugar que puedan hacer también ejercicio aquí podemos ver varios lugares para los perros entonces nosotros hace unos momentos al inicio les comentábamos de que que era esto podemos ver que aquí es el club canino el perro encantador y también aquí salen sus redes sociales nosotros ahora vamos a investigar si esto es gratis y si tiene un costo o si también es algún negocio muy buenas tardes que requisitos requiero para llevar a mi perro a hacer ejercicio es un labrador de dos años gracias por comunicarte con el perro encantador club canino como podemos ayudarte me pueden mandar costos y horarios hola buenas tardes soy Juan Manuel del club canino el perro encantador los cursos que tenemos nosotros son en ciudad deportiva pero también tenemos la modalidad de cursos a domicilio nosotros somos un club de entrenamiento canino nos especializamos en socialización obediencia y agilidad ahora estamos por iniciar un nuevo curso integral donde de forma conjunta se enseñan las tres cosas este curso está conformado por tres módulos que en su conjunto nos ayudan a que el entrenamiento sea urbanizado esto quiere decir que tanto en casa como en los paseos se disfruten sin estar batallando o preocupándose por el comportamiento de ellos la duración del curso es de 5 semanas en secciones dominicales y el horario que se maneja es de 8 a 11 am el costo es de 2.500 pesos por el curso completo y ahorita tenemos un descuento del 10% en el registro ah ok, 2.500 y en el horario de 8 a 11 ¿cuánto tiempo es por domingo? son 5 domingos en total o en modalidad 5 sábados el tiempo es corrido, serían las 3 horas ah ok, serían 500 por hora o son 3 horas por 500 3 horas por los 500 para el pago son dos modalidades diferentes apartas tu lugar con el 50% de anticipo se respeta el descuento y el día de inicio del curso se paga el restante o se paga antes de iniciar el curso el 100% para ambas modalidades contamos con opciones para pago ya sea con transferencia electrónica o pago con tarjeta ya sea de débito o de crédito y en su caso contamos con la opción de 3 meses sin intereses respetando el precio con descuento y se aceptan todas las tarjetas de crédito y la inscripción es por este medio que les enviamos y con esto se hace el registro ah muy bien y ya incluye la inscripción o sea 2500 por 5 sábados o domingos con el 10% de descuento 15 horas en total si ese es el costo total pero a ese importe se le hace el descuento el total ya con descuento sería 2250 la inscripción es solo mediante el cuestionario no tiene costo lo que se paga es el curso bien amigos nos encontramos en frente de la grada número 2 y de la grada número 1 que se encuentra allá en donde ya están poniendo ya están colocando los stands así es como estos que están viendo toda esta área es exclusivamente para los stands y también del lado izquierdo hay más stands para que aquí los vendedores puedan traer sus productos relacionados con la fórmula 1 y también les queremos comentar algo muy gracioso que notamos relacionado con esto amigos vamos a hacer un corte y ahorita se lo mostramos todos ellos están viendo hacia el lado derecho que es donde estamos nosotros y ellos están viendo lógicamente pues hacia el lado izquierdo porque estamos nosotros pero cuando estábamos en el derecho también veían hacia la izquierda miren vamos hacia la derecha y ellos empiezan a seguirnos con su mirada y si ustedes voltean a verlos de que lado están viendo ahora hacia la izquierda si así es hacia nosotros ahora vamos hacia los que estaban nos siguen observando vean, vean su mirada nos siguen observando y bien, los que están viendo hacia la derecha todos ellos todos los corredores nos vamos a acercar y vean como nos empiezan a seguir con su mirada ya no están viendo a la derecha están viendo hacia el frente o sea hacia nosotros ahora van a voltear hacia la izquierda hacia donde nos dirigimos observen que buena banda vean todos los corredores esta es una buena fotografía eh, muy buena fotografía que les tomaron si alguien sabe como se llama este efecto por favor digannolos ahora todos están viendo hacia la izquierda ven al frente de nosotros ven, nos siguen miren me encanta este juego eh miren sus ojos como cambian ya lo notaron bien amigos para que ustedes se puedan ubicar mejor les queremos comentar que de ese lado se encuentra la puerta número 6 la entrada número 6 acá se encuentra la entrada número 7 la 8 y la 9 que simplemente por estas 4 entradas es por donde se va a poder entrar en la zona en donde va a estar aquí el evento de la fórmula 1 ahora también les queremos comentar de que en esa zona que está allá todo recto, todo recto, todo recto, todo recto se encuentra la entrada 15 que también, bueno pues esta es la parte para los discapacitados esa es la entrada de los discapacitados y los VIPs y también van a ver pantallas aquí pantallas gigantes para que puedan ver bien el evento y los VIPs van a entrar por la entrada 12 que está más por allá que está justo en el metrobús que está justo al lado de un metrobús también les quería comentar que se me olvidó que aquí en la entrada 9 se encuentra lo que es el metro Puebla que es de la línea 9 del metro de aquí de la Ciudad de México y también, bueno, pasa por aquí el metro, pasa por toda esta zona y también, más adelante les vamos a mostrar esta zona que aquí es la zona en donde, bueno, la gente llega con sus productos y por medio de esos puestecitos que se alcanzan a ver allá sus stands, ahí es en donde ofrecen los productos relacionados al evento de la Fórmula 1 y aquí en esta zona les queremos comentar que van a estar aquí los jefes entonces en esta zona es como los que organizan los eventos los jefes, los machuchones y también les queremos comentar que más o menos un boleto de VIP cuesta 40 mil pesos pero más adelante ya vamos a llegar a los precios del boleto normal y del boleto VIP pero ahora les queremos comentar que la primera grada es la que se encuentra hasta ya, hasta atrás y la segunda grada es esta que se alcanza a ver aquí bien amigos, pues ahora nos encontramos en frente de la plaza de armas que es esta, es este lugar que ahorita mi papá se los está mostrando en donde nos comentaban que actualmente ya es un lugar en donde se realizan eventos nosotros también queríamos entrar para pedir informes a ver si se van a realizar eventos relacionados al Día de Muertos nos comentaron también que no tiene nada que ver con el evento de Fórmula 1 que es el que se va a realizar aquí y para que se puedan ubicar todos ustedes aquí está la segunda grada, de ese lado está la primera grada que ahorita no se alcanza a ver por esto que lo está tapando por los stands que los están tapando pero más adelante también para que se puedan ubicar es en donde se encuentra el Estadio Palillo que se encuentra todo derecho, justo derecho, todo derecho se encuentra el Estadio Palillo en donde hace rato estábamos en donde como les comentábamos era en honor a un actor mexicano llamado Martínez Palillo que participó en varias obras de teatro y bueno ahorita vamos a entrar aquí a pedir informes para ver bueno en el Teatro de Carpa bueno en el Teatro de Carpa, en el Frufrú en el Teatro Blanquita entonces vamos a entrar aquí vamos a pedir informes y ya cuando nos comenten les decimos que fue lo que nos dijeron bien amigos les queremos informar que ahora nos encontramos aquí en este corredor pero tampoco uno no puede jugar aquí porque de hecho es en donde la gente transita y tampoco yo puedo jugar aquí dentro porque estas son canchas de fútbol entonces ya están reservados para eso para jugar fútbol no solo de este lado sino también de este otro lado y para que se ubiquen les quiero comentar que por allá es por donde pasa el metro allá se encuentra el metro Puebla de este lado se encuentra el metro Puebla para allá se encontraba la entrada número 6 las gradas la grada 2 y la grada 1 estaban por allá y todo recto estaba el estado Palillo está el estadio Palillo entonces está bueno aquí está el corredor en donde bueno vamos a continuar avanzando toda esta zona es para canchas de fútbol ustedes ven si es bastante amplio pero todo todo está reservado para canchas si uno dijera bueno es que la deportiva es para que la gente venga a jugar no hay espacio ya todo está reservado los espacios que les estoy mostrando es solamente de aquí de las 6 y las 7 entonces prácticamente todo esto se ha convertido en un gran negocio porque porque para ingresar a estas canchas pues hay que pagar hay que pagar mantenimiento lógicamente pues hay que pagar el mantenimiento pero las ganancias si hay ganancias miren por acá hay un puente ese puente vamos a acercarnos para ver si podemos ingresar por él y a ver si podemos pasar del otro lado nada más que yo recuerdo que estaba cerrado porque había navejas pero bueno vamos a acercarnos aquí estamos subiendo para que ustedes vean entremos a este lugar en donde se ven la pista para que ustedes tengan mejor vista hacia allá queda la pista hacia acá hacia donde estoy señalando es donde están las gradas la 1 y la 2 hacia acá está la casa 6 lo que es la entrada 6 y la 7 ahorita venimos de este lugar este nos vamos a pasar porque hay varias abejas y a Shaddai le dan miedo bueno no es que hay que tener precaución de la caja jajaja es broma hijo le recordamos que las áreas de los pits a partir desde la puerta 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 ya están aseguradas ya no hay permiso de entrar entonces nosotros estamos ingresando en esta área porque vimos que pues estaba abierta no este no queríamos desaprovechar esta oportunidad de poder entrar y mostrarles miren ya estamos en esta área espérame déjame grabar desde aquí hacia allá son los pits si es la misma pista te digo que es la pista y hacia allá es la curva hacia acá viene siendo lo que es la hacia acá viene siendo lo que es el metro este pueblo y hacia acá viene siendo lo que es la puerta 12 por acá viene siendo la puerta 15 donde está el hotel Grand Prix y ahí está el río Churubusco y Añil así se ven las pistas aquí me voy a pasar de ese lado voy a pasar esto para que ustedes lo vean ay dios ya cupe, ya cupe jajaja ya estoy aquí esta es la pista ahí está esas que les estoy mostrando son la grada la 1 y la 2 voy a hacerles un acercamiento para que lo vean si ustedes ven pues ya muchas áreas ya están cerradas porque ya el evento se inicia a partir del 1 de noviembre ya está cerrado todo esto les estamos dando ahorita la premisa estamos entrando a lugares machuchones en donde pues si nos ponemos a pensar aquí no se va a poder entrar ni no y como dice este es un costo de 40 mil pesos aquí hay un pequeño como un lago si pero es un lago no es natural y ya se ve pues muy abandonado contaminado este pues si nosotros vamos caminando por aquí vamos a mostrar la pista pero hay mucha muchos elementos de seguridad como lo ven igual y nos dicen que no está permitido vayamos a este pues a ser cuestionados por ellos miren ahí hay varios de seguridad del otro lado también me parece que hay muchos de chaleco naranja me parece que se encargan de la revisión entonces hay que tener un poco de cuidado o no yo digo que si nos regresamos ya les traemos estas imágenes para que ustedes conozcan un poquito y este si esa es la grada 1 y 2 ya les comentaba bien vamos a hacer un corte y este y nos movemos pero aquí es a donde va a ser lo que es la fórmula 1 bien amigos pues ya estamos afuera ya salimos del puente porque si había una colmena de abejas y habían muchas abejas vamos a continuar avanzando por el corredor que hace unos momentos se los mostramos obviamente pues no les vamos a estar mostrando las canchas que hay sino que cuando ya llegamos a una nueva zona ahí vamos a volver a grabar y a mostrarles la nueva zona y que es que hay en la nueva zona entonces vamos a hacer una pausa y regresamos amigos bien amigos y ahora les queremos comentar que estas áreas están reservadas pero como canchas de fútbol aquí bueno pues los jugadores como podemos ver aquí se ponen a jugar fútbol un equipo contra otro equipo pero como les mencioné son reservadas para esto para jugar fútbol entonces vamos a ir avanzando para que ustedes vean que toda esta área si es para esto miren de este lado y de este son canchas de fútbol nos vamos a hacer para este lado adelante adelante y si como les estábamos comentando también de este lado si también todo es negocio hay muchos puestos de comida hay una ardilla también pero si miren aquí bueno están las pues las gradas en donde pueden ir a ver los familiares les ubicamos más adelante están las gradas la grada 2 y la grada 1 y hasta 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 allá se encuentra el estadio palillo el estadio palillo que les mostramos al inicio de este estreno aparte de la renta de las canchas nos decían que se paga también arbitraje o sea que si es un buen negocio pero para quien todo este espacio ya está privatizado si alguien quiere venir aquí tiene que pagar bien amigos pues mi papá ahorita les va a mostrar los sanitarios que están de este lado pero todavía aún en esta zona siguen habiendo canchas de fútbol como mi papá les está mostrando miren estas son las canchas de fútbol también del otro lado siguen habiendo canchas vamos a continuar avanzando por el corredor para buscar un lugar en donde yo pueda jugar miren amigos atrás de mi siguen habiendo canchas pero en la parte de adelante podemos ver que también toda esta área está reservada para los stands de la fórmula 1 miren amigos les queríamos comentar que esta área también es para la fórmula 1 y les queríamos comentar algo imagínense si el boleto vía epic cuesta 40 mil pesos cuánto va a costar el stand y el espacio que ocupa así es ahora imagínense toda esta área es zona negocio no es no es un área en donde los niños vengan a jugar sino es un área que está reservada para un tremendo negocio pues así es son los negocios de lo que es la gran fórmula 1 ay miren amigos por fin encontramos un área verde en donde uno puede jugar miren esta área verde bueno pues está llena de árboles pero yo creo que aquí si yo ya puedo jugar miren amigos por fin ya la encontramos pero también me llamó la atención esto que aquí dice estadio palillo que era el que ya le mostramos la sala de armas centro acuático cual será el centro acuático entonces nos comenta que está adelante entonces vamos a continuar avanzando hacemos una pausa y cuando lo encontremos regresamos bien amigos pues ya estamos aquí en el centro acuático les queríamos comentar que es un lugar que se encuentra cerrado en donde hay albercas vamos a ver que ya está cerrado entonces bueno no sé si vamos a venir el día de mañana podríamos venir a las 9 de la mañana para pedir a alguien que nos de informes porque aquí ya no hay nadie que nos pueda dar informes tampoco esta es una zona para bueno para poder jugar miren les queremos dar estas imágenes llegamos aquí al centro no es una área en donde la gente pueda venir sino tiene que ver algo con codeme entonces hay que pedir informes y ver qué es lo que se requiere para poder ingresar a este lugar cuántas personas son las que pueden ingresar a esta área esta es la área de las albercas y pues esta es la área en donde se llama el centro acuático no conocemos su interior esperamos que el día de mañana que ya estén abiertas las instalaciones podamos venir y les recordamos que es nuestra primera vez que venimos aquí a lo que es la deportiva no la conocíamos y empezamos a ingresar para buscar áreas comunes en donde la gente pudiera divertirte pero casi todo todo absolutamente todo está lleno de pues de instalaciones entonces este vamos a seguirles mostrando más adelante ingresamos por este mismo corredor esto derecho donde de donde veníamos para que se vayan ubicando vamos a llegar aquí a la esquina aquí hay unas unos cartelones escuela de buceo que manejan que es escuela de buceo conoce y vive la experiencia del buceo cursos entre entrenamientos certificaciones para niños y adultos y también cobran porque dice inscríbete ya así es hay que ver cuánto cobran aquí están los informes para que si también ustedes quieren ingresar y ver cuánto es el cobro darnos cuenta y a dónde va todo este dinero porque pues ese lugar se supone que fue creado para nosotros los ciudadanos lógicamente me imagino que esto tiene que ver con codeme pero no lo sé no quiero decir especulaciones es una idea son este lugares para que coman y bien pues vamos a salir por la puerta 8 que es la que se encuentra aquí a la derecha les queremos decir que estas áreas guardan aquí algo de maquinaria pero no es un área para jugar el área para que jugar que les mostramos está aquí adelante ese es el área en donde mi hijo les mostró que están los árboles es la única área que encontramos pero si ustedes pueden ir contando todo el espacio que hay casi toda la mayoría pues está habitada por instalaciones y estas instalaciones pues no están abiertas al público tienen un precio tienen un costo se encuentran también estacionamientos rampas para ingresar al otro lado del puente como fuimos y les mostramos para salir al otro lugar y aquí ya es lo que es la puerta 8 la salida y entrada porque ahí podemos ingresar o podemos salir y ahí adelante pues se encuentra lo que es la estación del metro ciudad deportiva y bien pues ahí hay una pequeña parte de juegos juegos recreativos para los niños y esta es la área en donde los niños pues pueden venir si es un poquito amplia pero nada no tan amplia como como todo lo que es la deportiva me imagino que adentro de la deportiva hay más áreas de juego pero si he visto que hay muchísimas más instalaciones en donde si tienen costos ojalá este pues estos lugares en donde están haciendo cobros pues sepamos a dónde va a dar todo ese dinero ¿Quieres ir a correr de una vez? sí órale, córrele pues allá voy con mi hijo un ratito a jugar y más tarde, más tardecito pues nos despedimos de ustedes mientras vamos a divertirnos un ratito bueno amigos hasta aquí termina el estreno del día de hoy ya me divertí un ratito ya estuve aquí corriendo y subiéndome a estos juegos pues si tardamos un poquito en encontrarlos pero al final si los pudimos encontrar gracias a todos los que nos acompañaron compartan esta información para que más personas se enteren lo que está ocurriendo aquí en la deportiva también no olviden de suscribirse a este canal Shalom Vladimir y a nuestro canal secundario 4T la nueva generación queremos informarles que ahorita nos encontramos en el acceso 8 que es por donde vamos a salir pero lo que es el acceso 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 que queda todo recto están completamente cerrados y también el acceso 6, 7 y 8 que fue donde estuvimos caminando el día de hoy les queremos avisar que si ustedes quieren venir a este parque a este parque que está aquí bueno pues este lugar en donde simplemente está este pedazo simplemente van a poderlo ver hasta el primero de noviembre que recordemos que el 5, el 6 y el 7 va a ocurrir el evento de Fórmula 1 que también para los que quieran acudir va a costar 1500 pesos bueno pues el boleto para ver simplemente la mitad de la recta de la de la recta de la recta de la pista y si ya quieren entrar a en donde bueno ver dónde están los pits les va a costar 120 mil pesos el boleto ojo también les repito necesitan ir y presentar su certificado de vacunación junto con su boleto para poder ingresar bueno pues para ver el evento de Fórmula 1 entonces era lo que les queríamos comentar sí y también si quieren venir bueno pueden venir después del 8 de noviembre después del día 8 de noviembre a jugar un ratito en este pedacito de en este pedacito de la si no sabemos cómo esté lo demás pero por lo pronto se encuentra cerrado ya les mostramos también lo que pudimos bueno lo que recorrimos el día de hoy y gracias a las personas que nos acompañamos ahora sí nos despedimos y nos vemos hasta luego y por favor compartan ayudennos a compartir ponganle like si les gustó esta información y y y y y y y que tú y Gracias.